yo soy el molusco este es el molusco tv y aquí tengo a Javier de Jesús el machazo con un poco todo dímelo molusco tv suscríbete a este canal de youtube dale a la maldita campana esa dale like a este contenido y comenta Javier de Jesús el machazo te gusta que te digan el machazo todavía cuando tu tienes 51 años y te dicen el machazo te sientes bien cuando era más joven quizá un momento decía contra ya quiero que la gente diga Javier de Jesús pero realmente ya me identifican de las dos maneras yo lo hago para los que te identifican como el machazo los cuarentones y cincontones los que quedan vivos mira ahí está el machazo mira no tiene pelo tú sabes que estábamos hablando ahorita como es cumplir edad y como lo intentas asimilar pero voy a preguntarte primero como tu estas pues mira muy bien muy bien trabajando muchísimo bien contento abrazando las nuevas etapas a nivel de madurez tanto profesional como a nivel emocional uno aprende mucho con los golpes hay veces que cuando son más jóvenes dicen cuidado no hagas eso no hagas eso hoy día le doy gracias a todo eso que no se supone que hiciera porque te va construyendo yo creo que todos los que hemos pasado por etapas estamos de acuerdo que en un momento que vimos cosas que no debimos hacer que nos afectaron hoy día son herramientas que utilizamos para estar mejor Javier es eso el machazo para los que no lo conocen obviamente que en este canal que entra mucha gente de muchas partes del mundo a consumir el contenido de Molusco TV tú obviamente pues presentación presentable de televisión has hecho radio eres coaching de vida pero también creo que fuiste obviamente pues entrenador competiste también fisiculturista tú has hecho de todo yo he hecho yo he hecho yo he hecho lo mismo que Osvaldo Friegel pero mejor ok saludo a Friegel que yo estoy seguro si siempre para nosotros este sí sí es que yo no me he querido no me he querido encajonar en una sola cosa sabe me gustan tantas cosas y yo sé que no es lo que debería no es lo que debería uno hacer en el ambiente artístico incluso en YouTube uno debería tomar un rumbo un nicho pero ¿qué te puedo decir? no puedo me gusta hacer tantas cosas y a pesar de que sé que no es lo inteligente a nivel de concentrar todo en un solo punto es lo que me gusta hacer y lo que me hace feliz así que lo hago que bueno de todas las cosas que has hecho Javier ¿cuál realmente tú has dicho Manon Belano 10 grados en esto? bueno un montón muchísimas dentro del fisiculturismo yo quería ser fisiculturista en la rama de bodybuilding que son los bien grandotes lo que pasa es que hay una realidad los atletas a ese nivel todos utilizan químicos y por una condición que yo tengo de hipersensibilidad a esteroides anabólicos androgénicos altos en androgénicos que son por ejemplo testosterona los más grandes que te ponen para que la gente entienda pues me tengo una hipersensibilidad y puedo caer en el hospital entonces los químicos que yo podía utilizar eran químicos que básicamente lo pueden usar mujeres que son bien bien bajitos en andrógenos y no me iban a dar ese tamaño y yo pues tuve que renunciar a hacer ese bodybuilder grande y dirigirme a lo que es men's physique que es una división donde no es ese tamaño y concentrarme más en condición y por el porciento de grasa bien bajito y en mis competencias yo nunca era el más grande en la tarima en tamaño pero iba tan y tan en condición que hacía ver el que estaba grande como que estaba un poquito forrado lo que decimos que tiene un poco más grasa y por eso era que yo tenía esa ventaja ok pero tenía que hacer dieta ellos hacían dieta 7-8 semanas yo hacía 20 o sea yo no podía salir a janguiar porque o sea yo literalmente era al gimnasio hacía cosas en trabajo en casa pero no podía salir mira voy a ir para un show no dame la dieta para competir o sea tú estabas 20 semanas haciendo que dieta bueno semanalmente yo me evalúo determino qué porciento de grasa tengo qué cantidad de masa muscular tengo y de ahí entonces determino cuántos gramos de proteína voy a consumir por comida ok cuántos gramos de carbohidratos sean simples o complejos que son dos tipos de carbohidratos y cuántos gramos de grasa semanalmente el cuerpo va cambiando por lo tanto la dieta no puede ser la misma para el nuevo cuerpo y hay que hacer ajustes todas las semanas hasta el día de la competencia mi competencia más que mejor condición fui tenía 1.9% de grasa 28 y 3 cuartos de cintura con 6 pies de estatura wow que fue la competencia boca ratón en florida ya como profesional y logré ser el único puertorriqueño en llegar top 10 dentro de la categoría men's physique siendo podiendo competir master competí open con los jóvenes y me coloqué en los mejores del mundo pero qué comías o sea te levantas y comías qué por la mañana por ejemplo no te voy a decir el número exacto pero quizás me comía una taza de avena cruda algunas 10 claras de huevo más o menos dos en la y de jamón que fuera fat free y una batida de proteína eso era ya cuando estaba sobre los 300 gramos de proteína al día a las 2 horas y media cada 2 horas y media yo como cuando estoy en competencia me podía comer algunas 7.5 onzas de pechuga de pollo sin piel deshuesada una taza de arroz brócoli y espinaca también la medía 1.2 2 onzas de eso y así eran comida eso de merienda de una barrita esas tripas estaban como un pari cabrón ahí adentro sí no 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 quieran estar al lado mío mucho tiempo en ese momento ¿verdad que de rock se puya? mira yo no te puedo decir que sí pero hay una gran probabilidad lo que pasa es que hay que hay que establecer algo son muchos años cuando tú llevas muchos años entrenando y comiendo al nivel que él come yo no me atrevería a decirte mira él usa anabólicos esteroides hay otras cosas que son químicos también que mantienen ese porciento de grasa controlado mientras va subiendo masa muscular pero no te puedo decir si él usa esteroides anabólicos porque hay gente que nacen genéticamente yo he visto tipos son niveles vidro es un animal no no es un animal para las personas que no conocen en el deporte pero cuando tú lo comparas con los mister olimpia claro yo te veo unos vídeos del arnold que es la competencia más grande del arnold claro y yo veo son animal obviamente todos hay muchas categorías que están todos más grandes que di rock y él lo sabe correcto pero obviamente él lo que hace ya es para mantener su físico porque ya no no compite o ya no está en la lucha libre aunque me dicen que va a regresar en estos días a hacer un evento pero pero se ve grande si no pero como te digo yo conocí Abel un amigo mío uno de los mejores competidores que ha tenido Puerto Rico no compitió a IFBB porque en esa época no se competía a IFBB el hermano de Abel parecía un rinoceronte de grande y nunca alzó pesa y tú lo veías y tú decías tú llevas cuánto tiempo en gimnasio tú te puyas y nunca nunca o sea que hay personas Ronnie Coleman que fue ocho veces en Mister Olimpia él entra a competir porque le dijeron no te vamos a cobrar el gimnasio y Juan pues está bien pues voy pero antes de usar el esteroide ya era un animal después todo el mundo sabe que sí usó pero estamos hablando de un hombre que pesaba algunas 315 libras en off season y que es mucho más bajito que D-Rock o sea que como te digo es muy probable pero yo no te podría decir sí se mete esteroide anabólico claro tampoco nosotros lo vemos y ellos no lo van a hacer en público correcto hola voy a hacer un live porque me voy a apoyar no eso no va a pasar ven acá tú sabes que estás hablando del porcentaje de grasa llegas a una de tus competencias en un porciento y pico de grasa nada más que por cierto hace como dos días ayer precisamente me saqué 1000% de grasa está en 14 puntos y pico 15 y mi entrenadora me dice Anita me dice está muy bien excelente está excelente 15% de grasa y yo cuando tú me dices uno diablo papi oye tenía 30 y pico alto de grasa hace que se yo un año atrás pero es que la gente se enfoca y es antes de seguir hablando de ti voy a aprovechar este momento que es bien importante porque muchas veces la gente que quiere bajar de peso se enfoca en lo que dice la báscula y no se no se enfoca en el porcentaje de grasa que ese es el primer error que lo cometí yo que lo estás cometiendo tú manos manos y pese que se yo 210 estoy bien bajado 20 si pero el porcentaje de grasa que es realmente lo que está ahí correcto en tu abdomen lo que se encaja ahí papi en tus órganos ese es el porcentaje de grasa eso es lo que debes bajar lo que debes bajar el porcentaje de grasa tú puedes bajar 20 libras bajaste 7 en líquido bajaste 9 en músculo y realmente en medidas no vas a bajar mucho aunque bajes 20 libras y no te vas a ver bien por eso es que la gente dice no voy a rebajar primero para ir al gimnasio error tú debes entrar en el gimnasio y alzar pesas mientras vas bajando porque retienen la mayor cantidad de masa muscular y te ves bien eso es lo que le va a dar forma al cuerpo las personas que cuando suben de peso tú los ves que suben más en la barriga son los más peligros a nivel de salud según tú ves el cuerpo el porcentaje de grasa donde más se acumula así mismo está por dentro según lo ves por fuera el que acumula mucha grasa en la barriga acumula mucha grasa en los órganos internos tiene el pipón así cuando yo tiene la pipa siempre hablo de mí voy a coger yo siempre de ejemplo eso que está por fuera está también por dentro sí sí y el 95% de las enfermedades que causan la muerte están relacionadas a la obesidad por eso es que en países europeos un niño que va a la escuela y está en sobrepeso llaman a los padres y si en 6 meses no rebaja pueden ir hasta la cárcel por maltrato al menor porque el padre tiene el control del sobrepeso del niño entonces era una cárcel 100 por 35 7 de cada 10 niños están en obesidad y la gente 100 por 35 oye y obesidad no es que va por ahí tú lo ves gordo no tú puedes ver que no se ve gordo pero si su porciento de grasa está alto dentro de los rangos de obesidad estaba eso wow wow Javier ¿qué fue lo que te catapultó en los medios de comunicación en Puerto Rico? ¿qué fue lo que realmente yo no recuerdo qué fue lo que hizo que la gente te conociera? mira yo tenía un negocio en Levitown que se llamaba El Cabro Minga y era un Liquor Store en esa época lo que habían eran videocassettes estaba el televisor y estaba el videocassette tú metías el videocassette y la gente veía cosas en videocassette en los negocios yo tenía un billar tenía la bayonera la cosa y hacen un concurso en televisión Héctor Marcano que se llama El Machazo un concurso que duraba 15 semanas y cada semana iban 5 personas y iban eliminando hasta que después quedaban 15 y competían a ver quién ganaba El Machazo salían en traje baño salían en traje modelando y también tenían que expresarse en televisión y yo dije contra mira ahí regalan un televisor regalan un videocassette regalan 4 aros 17 aniquelados para esa época eso era duro papi los anteriores tres patas eso fue en el 98 y me da Albert Rosado que en paz descanse que tiene la agencia Amnesia donde salió Julián Hint me dice Javier tú sabes que tú puedes ganar eso porque tú eres presentado y tú hablas y ahí cuando te expreses y yo dije contra pues está chévere porque si voy allí me gano el videocassette lo pongo en el negocio y fui y entonces cuando fui y gano esa semana todo el mundo me empieza a decir tú puedes ganar eso y yo tú crees ya me gané el videocassette esta semana no nos ve porque hay un jet ski y hay 600 dólares en ropa de una tienda que ya no existe y hay un viaje en crucero y yo de verdad es que yo lo vendo porque yo era bien negociante pues está bien pues vamos para allá y ahí el jurado era Nachalí Ivette Sintrón Brenda Robles David Antonio y yo fui y recuerdo que en la final yo no era modelo yo era un títere Morusco yo vengo de títere yo estaba en el equipo baloncesto de Montepal y Montiatillo o sea yo mi mentalidad no era de televisión tú eras un títere yo era títere hay muchas cosas que la gente no sabe por eso parte de mi proceso de vida yo soy un tipo que tiene que darle gracias a Dios todos los días tú eras un títere tú estabas en la calle yo estuve en probatoria a los 16 años de edad wow o sea mi hermano ok ganaste espérate que no quiero brincar a esto wow wow sí sí ok ganaste el concurso sí gané el concurso y una vez gané el concurso literalmente todo el mundo para aquel tiempo ve a TV Guía Estrellita o sea lápiz por español estrellita todo el mundo iba a retratarme la gente pidiendo autógrafo y yo no quería como que autógrafo yo bro si qué te pasa si hace 5 minutos tú no me conocías y ahora te quieres retratar conmigo y fue complicado dejar de hablar como yo hablaba conocer lo que era la televisión porque rápido todos los programas te llevan hoy tenemos me metían en los sketch y de ahí pues Gilda Santini me descubre empiezo a trabajar con Gilda y con Raúl Carbonell hijo en el Chorrito Resort he vuelto a vivir y en la comedia que eran los vecinos al mediodía y ahí ya entré en televisión a actuar y Albert Rodríguez fue quien más me ayudó y quien le dijo a Gilda este tipo puede hacerlo y Albert para mí será que en paz descanse se fue mi padrino Albert me dio las botas de Julian Hans que es un personaje que si buscan en YouTube lo pueden ver aquí Julian Hans que es la parodia de Julian Hill correcto de Julian Hill y de Peter era Julian Hill y Peter era Peter Hans Julian Hans ya perfecto fíjate ahí tuviste un par de palos con personajes en la televisión también estuviste con Raymond Arriet en un momento dado Raymond yo voy a Raymond porque Eric Valcourt se acerca a mí y me dice mira tenemos una obra en el Josco y nos gustaría que estuvieras en la obra y ahí pues cancelarlo de Gilda yo salgo de la obra con ellos y Eric dice mira nos gustaría que te quedaras en el elenco de Raymond y yo pues fantástico y ahí entré con Raymond y fueron 11 años trabajando con Raymond y ahí salió la colai que yo no la iba a hacer yo iba a imitar a Héctor yo siempre imitaba a Héctor ¿y quién iba a hacer la colai? era Raymond pero le dio miedito y dice es que no tú puedes hacer la colai y ahí yo arranco tú es la parada de la coma yo hago la colai y Cobo me dio hasta las pelucas los trajes todos a él le encantó y de ahí arrancamos ah entonces Raymond pensó que a Cobo no le iba a gustar y entonces dijo déjame entonces imitar a Héctor Travieso que le quedaba cabrón sí Raymond hubo muchos personajes cuando Raymond hizo el hamster que era la imitación que hacía rayos y hacía la imitación del gantel pero yo creo que ahí Tony se molestó claro y Raymond lo dejó de hacer imitó a Susan Soltero Susan Soltero se molestó y lo dejó de hacer o sea Raymond siempre ha tratado de evitar esa controversia eso está bien porque tampoco claro porque al gantel no le tenía que gustar y a Susan Soltero tampoco muchas veces seguramente hace 15 o 20 años atrás tú pensabas ah ya lo que es changuito pero al final del día también tienes que entender que no todos los seres humanos tienen que tolerar lo que a ti te desean los cojones que yo quiera que yo tolere de tú hacia mí ¿entiendes? correcto o sea muchas veces cuando estamos tenemos 20 años 30 años uno hace algo y la persona reacciona como tú piensas que reacciona como que no le gusta y tú dices pero que changuería es esa no no pero espérate que el pana no tiene que tolerar eso porque no todos somos iguales pero eso tú lo comprendes después una madurez distinta y cuando el ego se mete en el medio o sea cuando tú sacas el negocio y metes el ego tienes un problema porque si a ti te está imitando alguien es porque tú eres nadie va a imitar a alguien que nadie conoce entonces si tú lo miras desde el punto de vista de negocio y dices este tipo me está dando publicidad porque si alguien no te conoce va a ver igual quien tú eres pero cuando tú metes el ego el que no esté en el negocio del entretenimiento mira este tipo que me hace ver el ridículo y o sea Billy Furqué que paz descanse Billy Furqué cogía esa línea del medio y a veces todo el mundo lo quemaba y él mismo lo hacía o sea no todo el mundo va contra mí todo el mundo se va a burlar de mí pero conocía el negocio y no le importaba cogerle esa esquina hay momentos que hay que ser el antagónico en muchas cosas y muchas veces hasta montadito para que la gente lo coja o algo ahí y es verdad o sea que bueno tu explicación me va a entender que si su sanzoetero se molestó cuando Remo Arreta le imitaba el gángster se molesta también si hubiera sido tú seguramente no te molesta y obviamente que alguien haga una parodia tuya te engrandece como talento porque realmente pero no tienes que tolerarlo tampoco no no tienes que tolerarlo a mi no es cabrón nada que me imite al contrario yo digo este tipo me está imitando pues hermano que chévere algo cabrón estamos haciendo correcto entiendes pero es que el que te imita está buscando reconocimiento a través de tu persona claro eso es si no no te imita nadie va a imitar el acuso el hijo de Sonia que vive en Santa Rosa nada nadie sabe quién es o sea si estás en un nivel hay una imitación en Instagram tuya que yo me río el tipo con la barba y está chulísimo y el tipo le queda brutal y yo dije bueno el tipo está bien loco ¿entiendes? y coge mi voz ahí toda la mano encima de su voz y le pone la barba y se pone los dientes bien cabrón una manga con tatuaje buenísimo buenísimo pues hermano y el tipo está ahí y la realidad en el caso yo no me molesto al contrario me tripea me tripea porque el tipo coge de su tiempo para imitar y para coger los audios editar o sea es el proyecto correcto es el proyecto ok Javier Le Jesús el machazo fue un títere a sus 16 años tuvo probatoria si yo no sabía eso hay muchas cosas que la gente no sabe y hoy día yo me atrevo a decir y no es algo de lo que me siento orgulloso claro y estuve hice cosas muy mal hice cosas malas en casa Gilito era el tranquilo Gilito no salía a janguear Gilito era bien tranquilo yo era el títere yo rompí la verja de casa cuando todo el mundo se acostaba yo movía la verja o sea era como un barrote lo movía me escapaba lo cerraba y me iba a hacer cosas sí había que darle tiro a las botellas poner las botellas vender unos caserillos o sea yo como te digo no es algo de lo que me siento orgulloso reconozco que aprendí mucho tuve la oportunidad de estudiar en colegio y en escuela pública mis mejores amigos son de escuela pública donde tú estudiaste en Villafontana tú te graduaste en Villafontana ¿verdad? yo me gradué en la Manuel Febre y en la Gilberto yo estudié en la Manuel Febre y me gradué en Villafontana igual y fueron los amigos más reales eran amigos de verdad y y como te digo aprendí mucho me di muchos golpes sufrí mucho perdí amigos tuve muchos amigos en la cárcel ayudé a muchos que salieron cuando yo estaba en el show de Raymond que tenían intercambio de ropa zapatos todas las semanas amigos míos que salían de la cárcel que yo les decía mira yo no un pantalón todas las semanas un par de zapatos todas las semanas yo les daba ropa cuando ellos salían después de haber tenido todo y se quedaban sin nada yo tuve la oportunidad de aprender también a través de las experiencias de ellos de de que estuvieron en un momento dado siendo los reyes y después lo perdían todo y que hoy día los que quedan te dicen Javier yo hago lo mismo que antes pero en menor escala pero ahora me siento a ver televisión sin miedo que cuando suene el timbre sea la policía que me ven a buscar y yo creo que Dios tiene yo que soy una persona que creo en Dios yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno y a veces te pasan por esos procesos yo me creía que lo sabía todo yo no entendía porque mi papá era como era me molestaba porque a todo el mundo le compraba un carrito cuando llegaba a cuartos años con la superior a mí me dijeron no, no yo trabajé y mi papá hubiese podido comprármelo no era rico era trabajador pero aunque sea una calcachita me dijo no otra vez es un año y pico en ese momento para comprar el primer carro y recuerdo que cuando lo fui a comprar me faltaban 500 dólares y ese día papi me dijo toma los 500 dólares y yo papi pero me dice tuviste un año trabajando no saliste no te lo ganaste y y fueron cosas que hoy día yo entiendo agradezco aprendí más de mi padre por las cosas que vi que por las cosas que me decía ¿cómo era tu papá? o sea en el sentido de que dice que no entendía cómo era mi padre mi papá es mi ídolo mi papá es la influencia más grande ¿por qué? porque mi papá yo sufrí mucho cuando yo tenía 11 años mi papá era alcohólico iba a su trabajo nunca bebía por la mañana cuando mi papá salía de su trabajo tenía caneca de ginebra debajo del asiento del carro bebía y yo nunca había mi papá borrado sobrio hasta después de los 11 años nunca lo vi o sea yo veía a mi papá llegando borracho todos los días los sábados y domingos que él no trabajaba se levantaba tipo 5 de la mañana iba al patio desenterraba una caneca porque yo nunca lo oí beber yo lo veía borracho pero en su mente decía mis hijos no me pueden ver beber y él desenterraba una caneca se daba el palo de ginebra y cuando yo me levantaba 7 y media 8 de la mañana porque uno madrúa en esa época para correr bicicleta yo lo veía borracho y yo fui a donde mi papá un día porque yo veía a mi madre llorando mi papá no gritaba no peleaba no era un abusador pero no estaba y fui a donde mi papá me acuerdo como si fuera hoy un domingo no sé fue Dios que me levantó y fui a donde él y le dije necesito que te vayas de la casa yo tenía 11 años y le dije necesito que te vayas nosotros necesitamos un padre a nosotros no nos falta nada gracias a Dios no pasamos hambre sabemos que trabajan muchísimo 11 años 11 años y mi papá se echó a llorar es duro acordarme de ese momento y me dijo desde hoy no voy a volver a beber yo vi a mi padre vomitando temblando se tiraba al colado en todo el cuerpo dos semanas en una cama para sentir el olor al alcohol y rebajó muchísimo y se levantó y me dijo aquí está tu papá y para mí eso fue o sea yo tuve dos guerreros en mi casa mi padre y mi madre y ver a mi padre como se levantó de eso y dijo yo voy a cumplir con mi responsabilidad o sea en su mente él no realizaba quizás él pensaba que Gielito tenía 12 yo tenía 11 nos llevábamos 11 meses y Gielito no se metía en eso yo era el bocón yo era el malcriado yo era más líder en ese sentido y le dije no no mi mamá necesita una pareja y y ese día de ahí en adelante hasta después que ya éramos grandes se podía dar un trago o dos y ya pero estuvo muchos años que no bebió más solo ni un palo y entonces yo ver eso ver cómo trabajó hubo momentos como te dije no nos faltó nada pero hubo momentos donde por un mes completo mi papá comía un yogur todos los días para que nosotros tuviéramos papá ayudaba a la carnicería para que nosotros comiéramos la mejor carne y y como te digo lo que yo aprendí de él mira yo cambié mi vida en un momento dado que estaba haciendo cosas mal hechas yo iba yo tenía bueno no te voy a decir que garras yo tenía para no ser más legal pero a mí me paró la policía y yo estaba o sea si a mí me rebuscaban yo no estuviera en esta entrevista y cuando me para la policía yo tenía el carro lleno de tintes glass y todo como te digo yo no me preguntes por qué lo hice yo no tenía a esa edad la noción de que voy a hacer esto para salir bien no tú vas a ejecutar no 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 yo salí del carro y fui directamente caminando la patrulla si mira este que bueno que me detienen porque es que estoy perdido por aquí yo me pasaba por ahí todo el tiempo yo estaba en Carolina o sea estoy perdido por aquí y no sé y dice sí pero te estamos deteniendo porque tienes tintes y me rebuscaron no encontraron nada o sea donde tocaban no encontraron y yo dije por mi mente yo veía a mi papá llorando pero si siguen buscando iban a encontrar yo veía a mi papá llorando en mi mente yo veía a mi mamá llorando yo veía y yo dije no esto no era una época donde yo pensaba yo veía a los chamaquitos comprando las tenis que ahora me compro que a lo mejor valen baratas unas tenis elis por ejemplo que ahora tú las consigues en 60 y pico de pesos pero yo veía a los chamaquitos con esas tenis y yo no podía entonces yo decía es que yo quiero tener eso yo pensaba en eso nada más no tenía capacidad y recuerdo que salí de ahí fui al caserío entregué absolutamente todo y dije hasta aquí no vuelvo no pero se acabó y a esa edad yo bregaba con cajas de zapatos que tenían dinero no me compraba cosas así muy grandes porque mi mamá se iba a dar cuenta era pero es fácil salir de la calle así o sea como llegar al punto de droga o a la calle al caserío y tomar la caja me quite o sea es tan fácil renunciar así bueno en el nivel que yo estaba así porque yo no era el jefe del punto ni era o sea tú eras otro yo ganaba dinero bueno básicamente yo era un runner lo que se conoce como un runner que y no fue tampoco por mucho tiempo pero gané dinero porque ganas dinero en poco tiempo y y es fácil cuando tú dices lo que o sea yo ver a mi papá llorando después de yo en mi mente fue en fracción de segundos yo vi a mi papá y yo dije este tipo dejó de beber se levantó esto se ha jodido para que nosotros seamos personas de bien y yo lo miraba él llorando en un tribunal todo eso pasó por mi mente y yo dije ya no importa lo que suceda no puedo al día de hoy yo pienso que si yo fallo en lo que sea y mi papá no vive pero por el respeto por la admiración por lo que hizo por mí o sea yo soy el único que queda yo pienso que algún día yo lo voy a poder ver y decirle papi dime si está orgulloso de mí es lo único que yo pienso porque le fue duro hacer que nosotros estudiar en la universidad o sea estábamos en ese bracket que es complicado que no nos dan la beca pero tampoco podemos pagar una universidad y papi nunca se compró un carro nuevo hasta que nosotros fuimos ya dos viejos o sea y trabajaba como un animal y mi madre también o sea que a ti no te queda familia tengo tíos tengo pero ese círculo de familia de padre, madre y hermano yo perdí a mami con cáncer perdí a papi un ataque al corazón que no pudo superar la muerte de mi mamá después más de 50 años juntos y asesinan a Gilito y en ese momento ya estaba sin trabajo también o sea yo estuve en una cama orinándome encima bebiendo como yo dije ayer yo no yo no dije me voy a suicidar pero yo no quería estar despierto yo despertaba y pensaba no tengo nada absolutamente nada y tenía una buena casa y todo pero y la cuenta de banco bajando porque tenía que seguir pagando las cosas pero no quería enfrentarme a la realidad bebía roncaña a qué edad fue esto eso fue en el 2014 cuando a Gilito lo asesinan en enero 5 del 2014 hace 8 años y ya después de eso yo yo te diría que dos semanas después de eso porque al principio si tú estás llorando pero hay tanta gente contigo pero de momento aunque yo no era un tipo que le pedían a mis padres le pedía yo siempre fui independiente por alguna razón es psicológico tú sabes que están ahí te sientes que hay cierto tipo de madre por si te cae pero cuando sientes que no tienes nada cuando sientes que tienes tantos sueños que no has cumplido y te digo yo a veces me levantaba y estaba orinado en la cama y no me levantaba al baño a limpiarme no cogía la botella de nuevo y bebía hasta que me quedaba inconsciente o sea yo me pude haber muerto Gilito es un fenómeno de YouTube incluso hay veces que videos de él se van viral todavía y caen justamente en situaciones que estamos viviendo al momento situaciones aquí en Puerto Rico si quieres producción pon un poco de quién era Gilito para que la gente más o menos que no sabe estas generaciones pues entiendan que ya este tipo era un fenómeno de YouTube yo creo que todavía es la hora que sacan todos sus clipsitos obviamente cuando lo vean la cara es la misma cara de o sea son hermanos de sangre vamos a ver un poquito tiene un pana oye esto está pendejado oye esto está cabrón tiene un pana que la mujer le dijo estoy en cinta y él le dijo coño mami que bueno y le dio un beso invítate a toda la familia tuya para darle el anuncio vamos a comer todo para el Zipperly pues está bien si tú a toda la familia una mesa cabrón imagínate gratis para el Zipperly todo el mundo se apunta una fila cabrona pero cabrón allí todo sentado tipo pap pim 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 si este muy buenas tardes mi nombre está de Italia yo creo que usted sabe quien yo soy ella es mi esposa yo me reúno aquí para informarle que mi esposa está en cinta y todo el mundo eh que bueno eh y yo si pero quiero saber de quien carajo ser el hijo de la gran puta hijo que va a tener esta porque yo estoy operado hace 8 años aquí están los papeles y yo no preño y tú vete para el carajo y la comida la pagan todos ustedes y se monta y se fue para el carajo cabrón escupiendo el pan coajo escúpenos 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 que no los cobran explícale a la gente quien era Gilito tú o sea cuando tú dices en la crianza eh de que Gilito era el más tranquilo cuesta creerlo porque cuando tú ves de repente esos videos este tipo era realmente el más tranquilo ¿entiendes? Gilito Gilito era el más tranquilo yo era el que le decía yo lo buleaba ah que tú eres un bobo que tú tienes la jefa porque yo era el gordito yo era gordito ok yo no tenía jevitas en la escuela ni nada de eso Gilito era el bonitillo ¿entiendes? después te diste una clase de venganza cabrón pero ganaste tiempo cabrón este pero yo le decía ah que tú que no sabes que tú eres un pendejo que esto que mira que aquel tipo que te dijo yo era no vamos a pelear vamos Gilito de grande es que le gusta después la pelea y que le gusta y que se pone a joder y que se yo este pero no no es nada ilegal Gilito nunca hizo nada ilegal la gente piensa que Gilito se metía a perico decía que este tipo no puede ser normal no Gilito era así como lo ves el video todo el tiempo donde quiera no importa donde estuviera Gilito decía es que yo no tengo ningún tipo de razón por la cual cambiar ni ser distinto Gilito empieza a hacer videos en youtube porque lo graban le dicen a una valería ¿te puedo grabar? la contestación hazlo que te salga los cojones y lo grabaron y subieron y vino mira Javier me han visto 100 personas esta mierda es buena y yo yo no conozco youtube pero coño debe estar cabrón para ese tiempo los videos tenían 3 y 4 views estamos hablando que se yo 2008 2009 y en ese tiempo youtube hacía la portada de youtube y ponía un youtuber del mundo entero y Gilito es el único que lo ha hecho que estaba ahí brutal si no es era este y yo le dije no pues sigue y me dice yo voy a hacer el video cuando me sale los cojones y yo no voy a y yo pues está bien y literalmente él podía estar dos semanas que no hacía nada y un día hacía uno y yo le decía chico pero vamos a hacer algo salto los jueves a las 7 o sea uno viene con la mentalidad de televisión no 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 para el carajo esto no es un trabajo para mí y a veces él tiene videos que dice estaban esperando verdad pues cáguense en su madre o sea yo hago esto cuando me dé la cara y la gente yo entiendo que la gente todos pensaban muchas veces como él o querían decir lo que él decía pero tenemos cierto pudor y ciertos límites donde no nos atrevemos a ser realmente como somos yo conocí a Guilito cuando yo empecé a hacerlo desde el trono con Molusco que hablaba como soy yo también y de repente a gente me decía a chico igual que Guilito y yo ¿qué era Guilito? yo no sabía y de repente di con con este fenómeno de YouTube el video de él en la barbería cagándose en la madre en la nevera y yo a este tipo porque era era genial yo tengo un audio que uso mucho en radio el que dice ahí viene este cabrón sea la madre que lo parió dime cabrón era genial era genial era genial este y ahora mismo ahora mismo yo me imagino Guilito haciendo video ahora mismo con todo este tráfico que tiene YouTube sería increíble yo hacía radio con Abdiel cuando Guilito estaba bien pegado con Abdiel el mix todo el que menciono se ha muerto Dios mío que en par de cárcel se me ponía a pensar que yo sigo aquí que no me toque pronto este y y literalmente cuando Guilito iba a la emisora de momento llevaba el cárcel de momento llegaba a Cosculluera mira Guilito está aquí quiero conocerlo y yo decía ¿cómo es que esta gente viene a conocer a Guilito? hay videos que sale Guilito con ellos o sea que tu hermano te comía el culo en los medios claro 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 por favor este es el hermano Guilito y llevas 40 años en los medios claro espérate al día de hoy al día de hoy este es el hermano Guilito yo hace poco estuve de viaje tú eres el hermano Guilito chamaquito joven y yo sí diablo vamos a tomar una foto con tuyo y entonces lo suben a Instagram aquí con el hermano Guilito es así es así es así uno se lo toma chiste claro pero ya lo que cojones mi hermano por unos hoyos videos te puede bien mirar y en paz descanse 2014 van 8 años y la gente no lo olvida la gente no olvida y las nuevas generaciones que eran niños o no habían nacido en aquella época lo ven ahora mira cabrón este tíbalo de una risa cabrona o sea está ahí presente vigente todavía conocemos YouTube tú eres un tipo exitoso un tipo que trabaja con un animal y conoces YouTube pero cuántos tú sabes o sea YouTube tiene me parece que 930 y pico de mil sí de mil canales algo así no no más más mucho más no sé cuántos pero los canales que tienen 5 o 6 mil suscriptores de año o sea cuántos yo tengo 1200 o 1300 videos en mi canal y tengo 135 mil personas suscritas 20 y pico millones de views coge 20 y pico millones de views un video o sea no todo el mundo lo hace ¿entiendes? y Gilito hacía un video y de momento sí tenía de todo era era un fenómeno yo tengo que yo tengo que siguiendo lo de ti obviamente sé que tienes este fin de semana tienes el domingo en el centro de beacertes de Santurce tienes tu evento que creo que me expliqué que se trata ya mismo pero cuando yo analizo tu canal de YouTube tú tienes 135 mil seguidores yo te voy a dar un análisis breve de lo que yo opino de ti y de tu canal de YouTube y todo lo que tú has hecho pero es basado en comentarios que uno escucha de personas fuera y obviamente yo trato siempre de unirlos y tratar también de dar mi análisis justo yo te admiro por una sencilla razón hay mucha gente que no cacha contigo al igual que no cachan conmigo ¿qué pasa? tú tuviste en los cojones de abrir un canal de YouTube de buscar tu esquina partiendo de nada estando no más seguro no en tu mejor momento dentro de los medios fuiste atrevido compraste cámara aprendiste a grabarte aprendiste a editarte buscaste tu esquina esto me funciona esto no me funciona y creaste sin darte cuenta una comunidad ¿por qué? porque yo te sigo en YouTube y te sigo en Instagram y de repente cuando analizo tus videos que tienen 25 mil tienes videos de 100 y pico de mil tienes videos de 45 pero siempre tienes una consistencia con una comunidad y leo los comentarios ah Chau Javier me encantó mira ahora que estoy haciendo a mí a ver lo de los hombres y que pan pan tan 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 y yo quiero que la gente cache esta para que la gente entienda que no tienes que agradarle a todo el mundo que seguramente Javier tú con ese conocimiento que tú tienes de que no le agrada a un sector pero si le agrada a otro a ti no te importa tú me metiste creaste tu comunidad a unos niveles de que hoy esta es tu fuente de ingreso principal gracias a YouTube abriste tu food truck gracias a YouTube has que lograr un sinnúmero de cosas que para mí eso es enorme eso es el ejemplo claro de que a mí me importa un carajo lo que los demás digan yo voy a enfocarme en mí yo se lo digo a los demás Javier realmente para mí es un ejemplo de lo que debe ser la constante dentro de un comunicador crear tu propia comunidad yo creo que tú ni tan siquiera tú pensabas que tú ibas a hoy en el 2022 decir yo estoy viviendo casi 100% de mis redes sociales para mí fue bien complicado cuando yo empiezo a hacer YouTube yo digo a mí la gente me conoce televisión esto va a estar un palo la gente no quiere a un comunicador de televisión en YouTube quiere un tipo real tú soqueaste haciendo las mierdas esas de parodias y de chistes y mierdas horrible horrible nada funcionaba y yo decía pero es que esto en televisión no pero es que esto no es televisión no no 6.000 suscriptores en un año y yo dije no me voy a quitar ya voy a seguir el tiempo pasa como quiera y hay una cosa yo creo que la admiración es mutua el secreto para fracasar es tratar de agradarle a todo el mundo entonces si tú tratas de agradarle a todo el mundo nunca vas a hacer nada ni feliz nada qué horrible ni feliz vas a hacer cabrón entonces yo hago yo hago lo que me da la gana pero lo hago consistentemente y lo que estoy haciendo ahora es un riesgo grandísimo yo lo dije en el canal yo dije probablemente la mitad de la gente que está aquí se va cuando yo decido hacer motivación y autoayuda vamos a ser honestos cuántos motivadores latinos hay como un Tony Robbins como un Les Brown como no parece maestro de universidad y tú te quedas ahí como que no hay o sea no es la controversia vende quizás la comedia atracan vende muchísimo pero la motivación no pero el mundo está lleno de gente rota dañada triste y si no hay un valiente que se atreva a unir a hacer algo distinto si no hay alguien que sienta la empatía y estuviera tan jodido como yo estuve o sea llorando que no quería seguir que no quería que puedo entender esa gente y digo mira mano el día que yo me vaya quiero por un lado que que digan coño el tipo hizo lo posible porque mucha gente se sintiera mejor y por otro lado me gustaría que todo el mundo me olvidara porque si yo logro que mucha gente de los que me siguen sean felices no van a tener tiempo para estar mirando lo mío entonces yo creo que ese sería el éxito más grande que no me recuerden porque están felices y no tienen tiempo de mirar atrás y y la satisfacción que siento de lo que estoy haciendo es muy grande o sea cuando tú ves a personas que que han estado tristes que han estado llorando que han estado y que se sienten mejor que montan negocios que cambian su vida yo gracias a Dios yo no aspiro a tener qué sé yo Lamborghini no importa lo que gane no importa o sea el carro de mi sueño lo compré yo hace poco y no es un carro de millones de pesos a mí me gusta comer bien estar tranquilo y hacer lo que me gusta pero yo no soy de si me gustara comprar cosas caras probablemente no tendría nada ahorrado y compraría pero a mí lo que me gusta es saber que en el cierto sentido Manu ayude a alguien a estar mejor porque una sola persona se acercó a mí de todos los que yo conozco una sola persona me sacó de esa cama de orinarme encima tocándome la puerta y decía tienes dos libros tú eres motivador tú lo que eres es una vergüenza que estás ahí tirado en vez de estar ayudando a la gente qué ejemplo tú le estás dando me llamaban a puñachar la motivación y decía no es que tengo esa fecha acogida no tenía nada entonces yo sé lo que es estar ahí y entonces yo no quiero que nadie pase por eso claro es imposible lograr que nadie pase por eso pero si mira grandes comediantes como Robin Williams no quería que nadie estuviera triste y los hacía reír pero él estaba pasando por cosas difíciles estaba roto por dentro muchas personas que hemos pasado por momentos complicados mi tatuaje está bien ligado a lo que es la depresión porque cuando uno está en una depresión tan grande es como estar inmerso en la droga inmerso en el alcoholismo puedes caer de nuevo ahí y entonces necesitas algo que te recuerde que pasaste por ahí y que quizás en ese momento tu carácter se construyó si saliste de ahí ya no eres el mismo eres más fuerte son una serie de cosas que yo no entendía muere mami con cáncer y yo digo ok sabía que se iba a morir cuando se descubre el cáncer mi mamá trabaja en hospitales toda la vida y sabíamos lo que venía y eso te va preparando a lo que viene ya cuando eso pasa eres más fuerte porque pasaste por ese proceso papi muere de un ataque al corazón eso no fue esperado pero pues mi papá ya había vivido vio a sus dos hijos crecer vio a sus dos hijos graduarse tuvo una vida con mi mamá y es más fácil de aceptarlo pero te fortaleces aún más y entonces pasa lo de Gilito que ahí no hay explicación no hay nada lo asesinan en un kayaking pero ya Javier no era el mismo porque Javier había pasado por dos procesos que lo hicieron fortalecerse yo creo que todo lo que nos pasa en la vida negativo pasa en el momento en que estamos listos para poder lidiar con eso si esto hubiese sido al revés si a Gilito lo asesinan con papi y mami vivo oye es inesperado o sea mi hermano era oye mi alma gemela 11 meses o sea cuando a mí me llaman y la novia de mi hermano Gilito mataron a Gilito o sea yo no lo dudé ni un segundo porque yo sentía algo o sea y pasar por ese proceso pasó en el momento donde ya si caí en depresión si me quedé en una cama pero todavía me quedaba un poquito de fuerza porque la había desarrollado con los eventos anteriores una pregunta atraparon a los que asesinaron a Gilito hay gente que me llama que me dice que sí otros me llaman y me dicen que los mataron yo la verdad es que no al principio estaba todo el tiempo pendiente llegó un momento que los federales nunca más me contestaron y dije ¿sabes qué? esto me está haciendo voy a terminar bien mal y yo dije no hay nada que hacer no lo voy a traer o sea yo no puedo traer a Gilito de vuelta lo único que me queda es entender o tratar de entender por qué pasaron estas cosas y qué yo voy a hacer con lo que tengo si yo seguía en el pasado Molusco mi presente no iba a servir y el futuro es directamente una relación de lo que haces hoy entonces ¿a dónde yo iba a llegar con eso? ¿llegaste a pensar tú tomar venganza? bien o sea me pasaba por la mente pero muy poco porque como estuve directamente relacionado de bien jovencito a las cosas de la calle yo sabía lo que iba a pasar y volvemos a mi papá yo dije yo me meto en esto tarde o temprano voy a terminar en la cárcel o muerto y entonces ¿qué va a pasar cuando vuelva a venir a mi papá? ¿le voy a decirle estás orgulloso de mí? o sea no podía no podía ¿qué tan duro fue irte de Puerto Rico? durísimo bien duro bien duro tú has viajado muchísimo yo he tenido la oportunidad de viajar hemos visto playas hemos visto cosas Puerto Rico es un paraíso el gobierno es una mierda nos están quitando el país tú trabajas ganas dinero Dios te ha bendecido con esa capacidad de trabajar tienes tu buen carro sales a la calle a coger los mismos hoyos que coge el que no trabaja pasas por las mismas cosas que pasa el que no hace nada y esa calidad de vida o sea cuando yo estaba en mi casa y oía tiros y hacía y seguía viendo televisión como si nada hubiera pasado yo decía el que está mal soy yo no es normal si lo normalizaste que tú oigas un tiroteo no es normal hubo un momento dado que salí del cine de noche me dijeron Javier y yo tenía alma de fuego hice así y yo dije es que no es normal antes yo decía Javier y decía me conoce a lo mejor de televisión pero en ese momento yo dije no, no, no esto no está bien y otra cosa necesitaba encontrarme de nuevo con grandes retos en mi vida yo tenía intercambio de comida yo tenía la casa ya que la había saldado yo tenía no tenía una meta definida no tenía y yo decía ok yo voy a ir allá no tengo trabajo no tengo nada voy a empezar en cero y al día de hoy llevo dos años y medio poco más de dos años y medio yo no he ido a un parque yo no he ido a Disney yo no he ido yo fui a trabajar yo fui a trabajar y yo dije sabes algo tengo en mis manos hacer una diferencia demostrarme a mí que puedo y eso me va a dar la credibilidad para decirle a otros se puede ¿te va bien? cabrón me va yo no puedo creerlo yo no puedo creerlo una cosa es decir lo que he aprendido he leído muchísimos libros he ayudado he ayudado a muchísima gente decirle mira tú puedes si haces esto y otra cosa es experimentarlo ok yo he hecho en dos años y medio allá mucho más que lo que hice en los últimos 15 años en Puerto Rico ahora mismo estoy hay un comfort zone aquí también seguramente si yo soy socio en cinco negocios distintos tengo ya se abrió la franquicia de los Ambers vamos a abrir otro en Miami sigo haciendo YouTube y dije mira sabes algo no me tengo que preocupar por el ingreso vamos a hacer motivación vamos a ayudar a la gente y vamos a sacrificar vamos a bajar lo que gano aquí porque total ok quiero más para qué para dárselo a quién sabes que yo yo como lo que me gusta comer yo hago lo que me gusta hacer cuando quiero viajar al viajo pues no ando en un avión privado pero estoy feliz ya o sea soy agradecido por lo que tengo y por lo que lo he logrado ¿por qué no hacer una diferencia para qué querer más y más y más y más oye que el que quiera más y más está bien buenísimo hubo muchos momentos en mi vida que yo quería más y más hasta que me di cuenta que no hacía diferencia en cómo yo me sentía te comprabas algo que querías y decías wow las primeras dos semanas es como la jeva que está bien buena que tú dices salí con ella y de momento tú sigues siendo un tráfala eso es cierto y dices papi te van a coger te va a dejar esa jeva que está bien buena pero tú la tienes y ya tú sientes que no quieres algo o quieres otra cosa el ser humano siempre quiere otra cosa nunca vas a estar feliz si pospones esa felicidad para cuando logres aquello logres no no soy feliz ahora tengo comida vamos ponle que no tenga lo que quiera vamos pero sabes qué puedo pararme de esta silla y salir por ahí tengo libertad hermano a lo mejor no tengo la mejor condición del mundo pero tengo condición a lo mejor no tengo la mejor salud del mundo pero tengo salud tengo problemas como todo el mundo que bueno una vida sin problemas sería maravillosa pero no vas a crecer o sea a lo mejor no he ganado millones de dólares pero quizá hubiese sido una desgracia tú le das a una persona 100 millones de dólares que nunca haya hecho mucho dinero en su vida y tú le vas a desgraciar su vida se la vas a desgraciar porque no tuvo ese carácter para hacer esa cantidad de dinero que te hace pensar que lo va a administrar o sea a lo mejor termina mal cuando han habido atrasos en mi vida de momento yo voy creciendo 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 que nos pasa con los algoritmos voy creciendo creciendo y de momento voy para atrás antes yo me arrochaba y decía ahora digo ok vienen grandes bendiciones pero todavía no estoy listo para poder manejarlas o todavía falta algo más o viene algo más grande o sea cada atraso en mi vida yo lo veo como algo bueno que puede pasar para ayudarme al próximo nivel yo digo lo que pasa en mi vida es bueno y lo que no pasa es aún mejor hay que ser agradecido hay que ser no importa donde estemos no importa el que haga YouTube no importa si tienes un suscriptor o tienes 100 o tienes oye tienes 5 personas que creen en lo que tú haces que bueno hay que hay que creer hay que ser agradecido hay que hay que amar la gente hermano hay que sentir empatía tuviste un cambio en un momento dado tuvimos una diferencia y el cambio que tú has dado te lo he dicho por Whatsapp es admirable cuando empezaste a tener nuevas experiencias tienes más empatía con la gente y dices coño yo era así o sea quizás hice sentir mala persona eso es lo que nos hace ser grande tú puedes tener lo que sea en la vida y no vas a ser grande hasta que no te sientas feliz y puedas decirle a la gente se puede hacer puedo ser feliz hoy día no habla tu controversia como hablaba antes hoy día habla tu trabajo antes podían seguirte podías tener mucha gente siguiéndote ah Molu me entretengo pero ahora hay mucha gente muchísima más gente que te admira yo soy un tipo que te admira se lo digo a todo el mundo con Carlos hablo a cada rato con la gente a veces la gente me dice no que Moluco y le digo hermano usted no tiene una idea y sigue siendo un padre sigue siendo un esposo sigue eso es lo que nos hace grandes pero hoy día Molu la gente si no existe gente que haga lo que tú estás haciendo que hagamos gente que no nos vamos a rendir que ejemplo le vamos a dar a la nueva generación que quiere meterse en Bitcoin hoy y amanecer millonario que es la generación del menor esfuerzo que piensan en el wey sacado que no quieren mojarse las nalgas entiende que no quieren hacer nada que dice no pero hago esto papi me hago dímelo baby me hago millonario hago esto fantástico cuántos cantantes vemos en este mundo digital que tú haces tanto dinero tan rápido que salieron hoy se hacen millonarios y los ves deprimidos tristes jodidos me voy a quitar no quiero ganar más no pasaron por ese proceso no se prepararon no crearon las zapatas no no y yo entiendo que tenemos una responsabilidad que a lo mejor mañana pues no funcionó que se joda lo intenté yo no sé tú pero yo me encojono obviamente lo escribes en cojono así con H y toda la pendeja en la vuelta esto va a ser este domingo 23 de octubre en vez de hacerte el San Dulce ¿qué vas a estar presentando ahí? pues mira es un show de motivación y autoayuda pero no es este tipo que se para un escenario a darle una charla de motivación vamos a a integrar lo que son elementos del espectáculo gimmicks cosas o sea me gusta hacer la gente reír no va a haber cosas que nos van a dar gracias pero queremos llevar un mensaje de motivación y autoayuda chocante el correazo que nos daban de chiquito esto de pasarle la mano a la gente no va lo que viene es decir la gente ¿sabes qué? a mí no me vengas con la maldita excusa de que porque te divorciaste tú estás mal o de que porque la economía está mal tú estás mal venimos con mensajes impactantes entretenidos y con elementos del espectáculo yo voy a tratar de hacer no voy a tratar voy a hacer claro cambiar el paradigma de la gente cambiar esa mentalidad de mediocre decir ah no lo que me pasó fue esto ah chévere o sea que tú no tienes responsabilidad de tu estado actual no fue por las decisiones que tomaste no fue por lo que hiciste no fue por lo que pensaste o sea vamos a decirle a la gente tú estás donde estás porque te ha dado la gana y si tú no aceptas eso no puedes cambiar porque si yo estoy así porque me divorcié ah bueno pues entonces es la que era mujer mía la que tiene que cambiar mi estado ¿sabes? venimos a decirle a la gente puedes florecer no importa donde estés puedes tener éxito no importa lo que hagas puedes hacerlo que te tienes que joder claro yo no te voy a vender el bitcoin yo no te voy a vender le compras esto y mañana me vas a ser rico no a lo mejor se puede hacer yo no sé hacerlo yo sé hacerlo de otra manera y yo voy a hablar de mis experiencias no es lo mismo decir tú puedes ser feliz tú puedes hacer dinero te puede ir bien cuando siempre has estado bien pero cuando tú has estado jodido y lo hiciste esa credibilidad que te da esa experiencia ese carácter ese impacto emocional que sufriste como ser humano yo le digo ahora a la gente probablemente muchas cosas que le decía antes y antes se reían ahora dicen coño no es verdad se puede es bueno y entonces venimos con eso venimos a cambiar el típico maestro de universidad que te dice mira si tú haces esto puedes ser feliz no 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 aquí no venimos aquí venimos con motivación espectáculo integrado entretenimiento y la gente se va a llevar algo que no esperan no esperan ni un motivador allí este domingo a qué hora este domingo a las 4 de la tarde el centro de Bellas Artes de Santurce los boletos están disponibles en etiqueteras muy bien y va a ser una experiencia estoy de verdad que estoy pompeado muy bien ya la vida me preparó para esto o sea yo sé a lo que voy y sé que la gente va a salir de allí al menos al menos diciendo ok yo puedo si no lo hago es porque soy un estúpido definitivo o porque quiero o porque como soy un mediocre veo a aquel que le va bien y quiero criticarlo para bajarlo a mi nivel y sentirme acompañado y justificar que no hago nada ay que muchos hay así ah no 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 ah moluzco lo que pasa es que moluzco no papito no así cualquiera ya yo que viene de cuna de oro yo no soy un carajo de nada yo sé que la gente va a cambiar qué bueno oye que no te digo que a todo el mundo le va a ir bien cuando salga de allí claro que no claro que no oye Jesús dio un ejemplo en eso que a todo el mundo le fuera bien pero al menos cuando se acuesten esa noche y se arropen van a decir ok se puede pero yo soy un perdedor o sea no vas a poderte quitarle esa voz de la cabeza que dice ok estoy así porque me da la gana se acabó y a eso vamos este domingo 4 de la tarde ve a CT de Santurce Javier de Jesús el machazo va a estar ahí en un show motivacional él tiene un buen sentido del humor así que no se lo pierdan boletos en tiquetera.com 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 mano gracias por este rato no gracias a ti esta plataforma o sea yo sé lo que es estar aquí te lo agradezco muchísimo de verdad con el alma y te agradezco también lo que haces porque haces muchos videos que no son videos de views son videos de tratar de ayudar sembrar algo y y sé que te toma tiempo que te cuesta dinero aquí hay cámaras equipos gente trabajando y que la única razón que lo haces es para hacer un cambio y eso es lo que es admirable mucha gente que ve el canal no entienden eso no lo saben pero es así y de verdad que te felicito Molu tu trabajo tu esfuerzo Dios te ha bendecido para hacer lo que estás haciendo y que pongas tu granito de arena que no tienes que hacerlo o sea la gente tiene que entender que tú no tú puedes hacer lo que te dé views nada más se acabó sí sí no pero cuando tú vas al feed de mi a mi timeline de aquí de YouTube tú te das cuenta que realmente piden entrevistas con profesores entrevistas con gente que realmente vamos a tener una conversación madura inteligente obviamente son las que tienen menos views claro porque aquí lo que tiene más views yo quedándome en la mano fanático de Don Omar yo hablando de que si la dira era de Coscullo era con Residente que es parte del entretenimiento y la diversión y lo antagónico del canal no pero hay cosas bien chéveres por ejemplo como esta conversación esta conversación fue una conversación súper cool súper interesante donde hermano en menos de una hora profundizamos desde tu inicio hasta hasta la actualidad y yo creo que son estos podcast también y fíjate estoy por contento y te voy a explicar por qué para hacer que me toque ahí porque tengo radio ahora en vida real no ahora porque yo ahora seguramente no sé ni qué carajo pero que putero molusco se las 2 de la mañana y dice que 1 y 40 de la tarde tengo radio a las 2 mira este aquí en la mega y en el nuevo sol en Orlando que hicimos en Tampa lo que iba a decir era ah que me gusta porque están teniendo más views de los que de los de antes por ejemplo otro día hice un video de que me fui para Panamá a 6 horas en Panamá esto es un video bien light tiene un montón de views gracias a Dios entrevistamos a un profesor los otros días de acá del Sagrado Corazón eso va para 70 mil views lo que te quiero decir es que si la entrevista a Carlos veo una conversación muy inteligente como veo de país tú sabes eso tiene que haber 70 mil views también o sea que poco a poco la gente también está cachando ese contenido no tanto como el de Don Omar no tanto como el de las tiraderas no tanto como entrevistas de repente como con Karol G todas esas cosas son fenómenos y es el mundo es morboso el mundo le encanta el amarillismo el mundo le encanta el chisme eso es bien fácil la estadística es clara el 98% de la humanidad no están como quieren no solamente el 2 tienen bienestar absoluto pues entonces si tú logras ese 2% que vea el contenido bueno está bien sabroso sabroso Javier Lejesu el machazo señores síganlo en todas sus redes sociales Javier Lejesu Javier Lejesu PR Javier Lejesu PR Instagram Twitter Facebook YouTube Javier Lejesu PR Javier Lejesu PR gracias papi éxito mucha mierda en el teatro se dice mucha mierda cuando vas a estrenar una obra de teatro ok mucha mierda así que papi mucho éxito siempre ya tú sabes de tu casa gracias hermano siempre sé la que ya di gracias por estar con nosotros también Molucotev me voy para la mega bye